A fin de reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral realizó un seminario sobre certificación de competencias laborales. El Sistema de Certificación de Competencias Laborales está siendo desarrollado desde el año 2015 con asistencia de la Comisión Nacional de Certificación Laboral de Chile, que se llama Chile Valora, que es una entidad que en Chile depende del Ministerio de Trabajo y se usa en muchos países de América Latina como política pública. Entonces el Ministerio de Trabajo y el Sinafocal están fomentando el inicio de este sistema, digamos la continuación de la asistencia técnica para poder extender ya a las empresas que estén interesadas. La iniciativa cuenta con el apoyo de entidades chilenas, ya que en este país actualmente se encuentra activo un sistema de certificación laboral que incidió positivamente en el desempeño del trabajador y también de las empresas. El mismo sistema piensa aplicarse ahora en Paraguay. Lo importante es que se le reconoce al trabajador sus habilidades, su desempeño, es decir, hay que entender que esto es un trabajo planificado, ¿verdad? Y un trabajador calificado permite a una empresa ser más productiva. Y una empresa más productiva significa para nosotros un país más competitivo. Entonces en otros países están desarrollando ya hace años este sistema y es importante poder que el país sea, tenga capacidad de competitividad, tenga productividad y eso se va a escala. Empieza por un trabajador más productivo que puede desempeñarse mejor en sus habilidades. También tenemos que recordar que hay un itinerario de formación. ¿Qué quiere decir un itinerario de formación? Que una persona, por ejemplo, puede empezar por certificarse como auxiliar de mozo, después puede ser ya mozo, después puede ser encargado de salón. Es decir, le da la posibilidad al trabajador de proyectar su trabajo hasta donde él quiera llegar. Tras aplicarse la certificación de competencias laborales en el país, se buscará homologar la patente en diversos países de la región para que las personas puedan ejercer su profesión internacionalmente si así lo desean. ¡Gracias!